Muy buenos días, retomamos nuestra serie para que podamos entre todos crear una actitud más sabia ante la vida, no solamente ante este retiro. Entonces hoy me voy a tomar la libertad de leeros la carta de Carlitos Paes Vilaró, un uruguayo que vivió la que se conoce como la tragedia de los Andes. Yo era muy pequeña entonces, claro que estaba en Uruguay y no recuerdo de una manera vivencial la historia, pero sí recuerdo las emociones de mis mayores y también recuerdo que fue mi cuñado el que trabajando en la radio gritó por primera vez para nuestro país Viven, así se llama el libro. Y ese fue el grito de Daniel aquel día cuando le llegó por radio desde el extranjero la noticia. ¿Y nos lo pudo contar a todos? Les leo entonces lo que Carlitos dice ahora, rememorando lo que vivieron entonces. Hoy estamos frente a una situación similar a cuando en la cordillera escuchamos por radio diez días después de la caída del avión que se había suspendido la búsqueda, que nos habían abandonado y nos daban por muertos. Y hoy, 47 años después, estoy hablando con ustedes y solo tengo gratitud por todo lo que aprendimos. En ese momento dejamos de esperar el rescate afuera una vacuna y nos dimos cuenta que sobrevivir y salir adelante dependía solo de nosotros. Nos conectamos entonces con nuestro máximo potencial físico, mental, emocional y espiritual. Y nos dimos cuenta que no podíamos gastar nuestra energía hablando de cosas que no podíamos cambiar, que no dependían de nosotros y que nos deprimían, como la queja y el miedo, que nos paralizaba, que nos consumía la energía, energía que era poca y que había que usar muy eficientemente. Aprendimos que las cosas que ocurren en la vida no son ni buenas ni malas, solo son hechos y las tenemos que aceptar, no con la mente sino con el corazón, aunque duela. Cuando se acepta la realidad tal cual es, se deja de sufrir y de pelear la mente con la realidad. Se empieza a hacer parte de la solución y no del problema. Y ahí aparecen muchas posibilidades. Se aprende que lo importante no es lo que pasa, sino es lo que hacemos con lo que nos pasa. En la cordillera aprendimos muy rápido que teníamos que trabajar en equipo para construir una sociedad solidaria donde los bienes pertenecían a la comunidad, donde las normas aparecían cuando eran necesarias. Y la primera fue que estaba prohibido quejarse. El único objetivo era sobrevivir. No yo, todos, sin excusas. Nuestra historia es una historia de uruguayos. No es una tragedia, aunque tiene mucho de tragedia. Ni un milagro, aunque tiene muchísimo de milagro. Carlitos Páez. Y no le diría a Carlitos como uruguaya, pero ya más como ciudadana del planeta, porque lo que esto nos enseñó es que el virus no tiene fronteras y la vida tampoco. Que es un honor haber nacido bajo su misma bandera. Y que en efecto vamos a honrar lo que ellos vivieron en los Andes. Vamos a también entender que esto va con todos. Que de esto salimos juntos todos. Y que la vida siempre puede más cuando uno la vive de corazón. Siempre puede más. Puede más que el frío en una cordillera andina. Puede más que el hambre. Puede más que la sensación de absoluto abandono, de estar perdidos en el hielo y el blanco, y el silencio y el viento. Pudo más entonces, Carlitos. Y va a poder más ahora. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias por ver el video